Creo que ya era todo, ahora vamos a la sección de los videos más virales de la semana. Por ahí me mandaron unos amigos, les pregunté a ver cuáles, déjenme ver si así tal cual me los escribieron. Entonces, vamos a ver si los encuentro tal cual. Vamos a ver, ataúd sale disparado de una carrera, o sea, fúnebre en Culiacán. Se le cae a todo el carroza fúnebre, ingatú, maquina. Pues es algo, ¿cómo se dice? Que sí llegas a ver en ciertos videos, ¿no? O sea, no es algo así que digamos también como que bien loco. Gatito abre la puerta a su dueño porque olvidó las llaves. Pau, te quedas encerrado afuera de tu casa y te abre tu gata. ¡Abrí! ¡Cala! ¡Abrí la puerta! ¡Acá! ¡Abrí! ¡No mames, le está hablando! ¡Acá! ¡Acá! ¡Abrí la puerta! No van a abrir eso, oye. No va a abrir, es un gato. ¡Cala, eh! ¡Uy! ¡Abra, abra, abra! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Cala, eh! ¡Pau, te quedas encerrado afuera de tu casa y te abro! ¿Habrá sido coincidencia? Gatito abre la puerta a su dueño y se hace el video. O sí, o sí habrá... Y es que el video que se volvió... ¿Sí habrá entendido, en realidad? No manches, qué chingón, ¿no? Ahora vamos a ver, sirena de acuario, se quita el disfraz para evitar ahogarse. Uy, eso suena intenso. Vamos a ver. Con una sirena, no es sirena, siendo que atacó. Ah, ok, creo que es esta. ¡Oh, no mames! ¡Hala, madre! Oye, pues... Es que esa madre sí está peligroso, ¿no? Porque... Pues están ahí normal, yo creo que no ha de haber agarrado bien la bocanada de aire y se... Se nos andaba yendo, ¿eh? Pues qué bueno que lo hizo, pero... Vean la niña, la niña como que... ¡Ay, no manches! Los niños, así como cuando les dicen que santa no existe, así, ¿no? Pues no es una sirena de verdad. ¡Chale! Pobrecita, pobrecita. Conductor frustra robo y atropella ladrón. Este, yo creo que va a haber muchos, ¿no? Pero... Se supone que son recientes. Probablemente este le hace cuatro... Que roben a mujer. Ah, Ábalos, es que decía una cualquiera. Es que estamos hablando de la polémica esta de que Fox le dijo a la esposa del candidato a presidencia, del Samuel García, le dijo que... Que, ¿cómo se dice? Que era una dama de compañía. Entonces, el neón dijo que... Le dijo prácticamente que era una cualquiera. Pero vean cómo un hombre hizo justicia. Hizo justicia con mano propia en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver esto. Esto fue en Ecuador. El hombre caminaba sobre la vía pública. Y un hombre que conoció a una motocicleta, véalo usted, es indignante. Y le robó la bolsa. Aprovechó para asaltarla y quitarle su bolso. ¡Órale, cabrón! Que el conductor de una camioneta blanca se había percatado de lo sucedido. Llegó para ayudar a la vía. Vámonos. Acelerando contra la motocicleta y evitar así que el asaltante huyera. Por desgracia, no pudo detenerlo. Pero su acción fue más que una ayuda. Hay que tener conciencia ciudadana. ¡Ay, güey! Si le pegó fuerte. Y después, tampoco es fácil hacer justicia por la propia mano. Pero hay ocasiones en las que las autoridades no tienen la oportunidad de estar en el lugar de los hechos. No, y todavía aprendió la... Hay que defender lo propio. Y esto, pues, es indignante. Ocurre en otro país. Y se fue. Lamentablemente, pues, somos testigos de las imágenes. ¡No mames! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! Oye, pues, si está... ¿Cómo se dice? Yo no sé si sería capaz de hacer eso. Bueno, al momento, chance y sí. Porque dices, este, ahí estás arriesgando también, este... El... ¿Cómo se dice? El... El... Tu carro, ¿no? Pues, que quede bien madreado por hacer ese... Ese acto. Pero, bueno. Pues, la neta, qué chingón que... Que le... Que le ayudó a la... A la señora para que no le robaran su... Su bolsa. Y este, güey, ha de haber ido bien madreado de las piernas. Es fácil, ha de haber traído ya una fractura por la forma en que le pegó el carro. Pero sí, es que se pasan de lanza, a veces los pinche ladrones. Uno va caminando por la vía bien a gusto y llegan a quitarle lo que no es de ellos. A ver, vamos a ver cuál es el siguiente video. Limpia parabrisas, acepta pagos con tarjeta. Limpia parabrisas, acepta pagos con tarjeta. Yo creo que esa madre es más de cura que de que en realidad funcione, ¿no? Eso más como de... Pero imagínense que un limpia parabrisas empieza a aceptar pago con tarjeta. Pues, ¿qué tanto lo...? Ajá, exactamente, yo también lo dudo. ¿Qué tanto le vas a...? O sea, ¿qué tanto le vas a pagar un limpia parabrisas? A lo mucho... ¿Qué te gusta? Unos 20 pesos, 30 pesos. Y se me hace mucho. Yo creo que a menos de que te limpie el carro completo, pues... Simón, le das unos 50, 100 pesitos. O sea, ya algo porque te limpió el carro completo. Pero por 5, 10 pesos que le vas a dar por nada más las ventanas. Y luego la acción así rapidita, así, nada. Es faque, faque. Y luego se ve la... ¿Cómo se dice? La terminal se ve apagada. Pero eso sí, ¿eh? Eso sí, por experiencia, este... Para los negocios, el tener una... Este, una... El aceptar pagos con tarjeta, uff, es bastante. Sí, entra buena lanita ahí, este... Con pagos de tarjeta. Es algo muy útil ahí por si... Tienen amigos o tienen gente que conozcan, que dudan todavía, sí, en aceptar. Porque todavía hay pocos lugares donde no aceptan pagos con tarjeta. Y solamente aceptan efectivo. Que una cosa sí es cierta, pues las comisiones te quitan cierta cantidad de dinero. Pero no, vale totalmente la pena. Sí aumentan tus ventas el tener un... Y aceptar este pagos con tarjeta. Mujer sorprende al sacar los pasos prohibidos en la posada del trabajo. Uy, vamos a ver qué sale con eso. ¿Cuál será? Ha de ser este, entonces sí. Son de los más recientes, les digo. A ver, vamos a ver. A medida que el año llega a su fin, muchas empresas organizan fiestas o posadas para fomentar la... Ande, vamos a quitar ese y vamos a ver a la señora bailada. ¡Ah, perris! No manches. Sí se quería ganar la tele, ¿no? La tele o la licuadora de fin de año. Ja, ja, ja. A ver, déjenme ver si encuentro el que tiene música, porque ese es una... Bueno, pues ya la vimos. Traía el ritmo, traía el ritmo. Empleado de veterinaria. Bailando con perrito mientras lo baña. Vamos a ver, es que luego le ponen la... Ahí está, vamos a... Vamos a dejarle el nombre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No manches! El perrito dice, ¿qué está haciendo? Oye, pues es que ¿quién no va a amar su trabajo, no? Si te gustan los animales, los perritos, los gatitos y todo eso, bañarlos, un poquito de música, pues me imagino que te la has de pasar bien a toda madre bañándolos. Obviamente debe haber gente que diga que no, no está tan, tan culpo, obviamente por estar limpiando pues la caca, la pipí y todo eso, pero vean, no, sí, sí, sí. Es de esos momentos que vale la pena tener una mascota. Extraño tener una mascota. Hace mucho que ya no tengo, ¿cómo se dice? Que no tengo, que no tengo mascota. La última falleció hace ya bastante tiempo, de viejita. Pues ya como no teníamos tanto, tanto, tanto tiempo, pues dijimos, este, este, no, pues para qué, para qué otra mascotita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!